El Partido de la Revolución Democrática nació con un objetivo muy claro, reconciliar los intereses de la clase política con los intereses de los ciudadanos. Por eso estamos convencidos de que debemos recuperar nuestro papel de oposición. Seremos una oposición responsable, pues no podemos sustraernos de la realidad de nuestro país y de nuestro estado. Nosotros sabremos hacer nuestra parte, sabremos exigir al gobierno para que actúe siempre con base en la legalidad y en el bienestar de los hidalguenses. Que quede claro, nosotros no seremos cómplices de ninguna acción que vaya en contra del pueblo, ni a favor de unos cuantos.